Voy tranquilo en el camino que conduce a mi destino Me han tachado de asesino, de cabrón y de malvado Y eso que soy buen pelado, nada más que ni me han tratado Estoy marcado por el pasado, criticado, censurado No estoy libre de pecado, por eso ni tiro piedras Vine al mundo a equivocarme, pa' que entienda y pa' que aprenda No importa de dónde venga, mientras sepa dónde voy Pa' los homeboys siempre estoy, de reversa no le voy Soy quien soy, puro padela, el viejo de la vieja escuela Rebeldía que se revela cuando suena el acordeón Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los fumo Los vamos a quemar de a uno por uno Pa' ser un regional como ninguno Lo ha hecho, ya bien pa' checos Cantándoles estilo Nuevo León Del barrio pa' tu rancho esta canción Nada más pa' que se tumbara el avión Aquí andamos como dijimos Le chingamos y lo cumplimos Pues ni modo, así es el destino Hay con que se y ni presumimos La medalla dos, tres se pone Que la gente sea quien corone No pagamos por este puesto Lo ganamos con las canciones Hay fanfarrones, ya no hay cabales Muchas traiciones, muchos farsantes Giren su rollo, no son reales Mejor de lejos, lo miro iguales Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los fumo Los vamos a quemar de a uno por uno Pa' ser un regional como ninguno Lo ha hecho, de aquí del pie de yo Cantándoles con todo el corazón Del barrio pa' tu barrio esta canción Nada más pa' que se tumbara el avión Pa' que se calen De San Pedrito a Santa con el cártel El sombrerito que nunca me falte Coahuila y Nuevo León están que arde Y es cierto, en los conciertos Si no en las bocinas de tu trocón El ponchigüero mancha en la acordeón Sonando con estilo ranchero Serja Vega, los cadetes y cachorros a capela Se escuchaba, se andaba contento Arturo El día que sea Fuerna banca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Sierra Puertos, Valles o Ciudades, trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado Por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano Fue de aquí lo atonelaba Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba Allí en La Palma Vista, ranchos, calles de terracería Recorría, este sí sabía para que era el dinero Por eso lo repartea El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado Marc Amor y el pisaba Extranjeras, damas de televisoras Y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes Pa' saludar la cianfila Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El fortuno No tolero las tra הה He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, domar este potro, mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, a tu ropa de vida ¡Venga Marrica! ¡Venga Marrica! ¡Ey! ¡Adenal! ¿Dónde en Chicago estaba? Yo aquí estoy tomando No, es que yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, porque me quiere ya Yo estoy aquí con mis amistades, yo no voy a poder No, 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 no Ahora, quiero que Mérame con nada, no me voy a matar a la pata ¿Me puede conocer por un tema? Porque las cuatro de la mañana ¡Venga Marricita! ¡Venga Marricita! ¡Venga Marricita! A cuatro de la mañana Pero que tanto es tantito, una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mitigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Que te hagan la pasión Tú no es mi clase Y que me doy Y me da las cantidades Y que me hinca Y que me voy a matar Que te hagan la pasión Es bueno Yo nunca me voy a matar Y que me voy a matar Y que te haya Security Y pensar que lo nuestro prometía tanto Y aunque sé que de esta me levanto No me deja de doler Pensar en lo que pudo ser Ya no será Porque de querer y si quiero Y aunque sé bien que no debo Porque eso es rogar y no se me da Y aquí la pregunta del millón ¿Quién tuvo la culpa tú o yo? Hoy sale sobrando, ay Pues no me diste la razón ¿Y qué se supone debo hacer? Si voy a buscarte o no volver Me quedo sentado, ay O tal vez tenga que correr Estoy en la etapa de la negación No sé si me quieres o de plano, no Y me duele un chingo, ay La pregunta del millón ¿Y quién tuvo la culpa mi reina? Usted o yo Y puro dos carnales Y pensar que tal vez esto no era pa' tanto Pero los planes cambiaron tanto Que cambiaste también tú Y me duele un chingo, ay Y me duele porque era su plus Ya no será Porque de querer y si quiero Y aunque sé bien que no debo Porque eso es rogar Y no se me da Y aquí la pregunta del millón ¿Quién tuvo la culpa tú o yo? Hoy sale sobrando, ay Pues no me diste la razón Y qué se supone debo hacer Si voy a buscarte o no volver Me quedo sentado, ay O tal vez tenga que correr Estoy en la etapa de la negación No sé si me quieres o de plano, no Y me duele un chingo, ay La pregunta del millón Mis amigos, en esta noche Las nuevas voces del corrido Te entregan la siguiente melodía Se llama Me vale madre Que esté saliendo con la competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan como un buen parque Yo no estoy a arder Me vale madre Las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Y por darle chance Que a mí me vale madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Enredándote con otro Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia La señora Que su hija no se aguanta Estos son los dos carnales Mi alma Y a mí me es el que Son pero como vino Dime vale madre Que te compare Con una cualquiera Que te levante Por la carretera Seguramente Para provocar Para devastar A mí me vale madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme mostrar Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu santa Cuando recibe noticia La señora Que su niña No se aguanta Aquí formado Ánimo ¡Gracias! 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 Campeón ¡Gracias! ¡Gracias! Sergio Vega Los cadetes Y cachorros Zacapela Se escuchaba Se andaba Contento Arturo El día que sea Fuerna banca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Sierra, Puerto, Valle, esos ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano, fue de aquí lo atonelaba Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre Él fue el duro En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba, hay en La Palma Vista, ranchos, calles de terracería recorría Este sí sabía para que era el dinero, por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado, marca Mauri y el pisaba Extranjeras, damas de televisoras y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes pa' saludar la cienfila Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre Él fue Arturo